...renunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Se considera investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Temas de derechos sociales, acabar con la corrupción, establecer un clima de diálogo y confianza en toda España, especialmente con Cataluña, para empezar a arreglar las cosas, pues que todo eso sea prioritario y que sea un objetivo común. Un día, encontraron a Lenin bailando en un patio del Kremlin, sobre las baldosas, tres palmos de nieve. Sus ayudantes le vieron a través de los cristales, salieron a buscar y le preguntaron, camarada, ¿te encuentras bien? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces aquí con este frío? Y Lenin tranquilo les contestó, estoy celebrando que hoy hemos cumplido un día más que la Comuna de París de 1871. Hoy aquí hemos pasado los 100 programas de la frontera y bailamos, bailamos porque han condenado a los que ejecutaron a Víctor Jara, con quien nos nació la conciencia, y también porque ha ganado la izquierda en México. Y entonces, los países que han luchado durante estos 15 años por sacar 80 millones de personas de la pobreza, van a tener otra oportunidad. Bailamos porque hemos sacado nosotros del gobierno de España el partido más corrupto de Europa, porque hemos mandado a Rajoy a la notaría de Santa Pola, y porque Dolores de Cospedal, Soraya, Sal de Santa María, y a Pablo Casado, el preparado, yo les asusto. Bailamos porque hemos recuperado la memoria y porque se nos hace inaceptable que mientras hay 115.000 españoles en fosas comunes, en zanjas y en cunetas, el asesino está riéndose de las víctimas en su mausoleo del Valle de los Caídos. Y por eso, vamos a sacar a Franco de ese homenaje al terror en el Valle de Cuelgamuros. Bailamos porque están los pensionistas en las calles reclamando pensiones dignas, y son los mismos que hace 40 años también salieron a la calle, para que, aunque Franco se muriera en la cama, el franquismo se muriera en la calle. Bailamos porque las mujeres están reinventando la democracia, las abuelas, las hijas y las nietas, y la posibilidad de que ellas digan basta a este contrato sexual donde se hacen cargo en exclusiva a las mujeres de la reproducción y de los cuidados, pone encima de la mesa un marco revolucionario al que no se le había dado la suficiente importancia. Bailamos porque a este pueblo le duelen los inmigrantes y le duelen los refugiados, mucho más que a nuestros dirigentes, y porque las ciudades de refugio son el contrapeso ciudadano para la Europa fortaleza. Pero no bajamos la guardia, porque hoy el gobierno traidor de Ecuador manda perseguir al expresidente Correa, como han hecho los corruptos en Brasil con Dilma y con Lula. No bajamos la guardia porque se sigue asesinando en España a mujeres, y se ha demostrado que falta mucho para que la justicia deje de ser patriarcal. Bailamos porque sabemos que, si no se roba, como ya no pasa en el Ayuntamiento de Madrid, en el de Barcelona, en Santiago, en Coruña, en Cádiz, en Rivas, entonces aparece dinero para dedicarlo al pueblo y a la democracia, y esa democracia se ensancha. Pero no bajamos la guardia, porque aunque ganemos los gobiernos, los que tienen el poder son otros. Cien programas aquí, en la frontera que habéis hecho vosotras y vosotros desobedientes. Este domingo, en la Plaza del Zócalo de México, cuando estaba el pueblo celebrando la victoria de López Obrador, me pararon cuatro jóvenes, me pidieron un abrazo y me dijeron, gracias, profe, por habernos politizado. Me emocioné. Recordad, desobedientes, que cuanto más deis, más recibiréis. Recordad que participar es trabajar de más. Y vivid como si fuerais a morir mañana, pero estudiad como si fuerais a vivir eternamente. Nos vemos en septiembre y gracias por ser tantas y tantos, por ser tan conscientes y por estar tan llenos de alegría. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Uff, algo tenía Dios contra el diablo que lo convirtió en serpiente, seguramente porque las serpientes subían a los árboles donde dormían los monos. Sin embargo, hay otro animal más mortífero, aún más que la cobra real, que es capaz de matar a un elefante. Podríamos hablar de la mofeta, que espere un líquido nauseabundo, o del calamar que echa tinta para emborronarlo todo, o del pájaro cabrón ese que clava en un pinche a sus víctimas. Pero no. Uno de los animales que almacena más veneno en sus entrañas habita en España. Se llama Rafael Hernando. Yo lo que le pido a los que se manifestaban cuando decían que solo la subíamos el 0,25 y que querían que la subiéramos el 1, que ahora salgan a manifestarse, pero a darle las gracias al gobierno porque la vamos a subir el 3%. Gracias, Hernando. En la puerta del grupo parlamentario del PP deberían advertir a la gente con un cartel que pusiera Cuidado con Hernando. Muerde. Más que nada por salud pública. Porque Hernando no es un portavoz cualquiera, que se limita a ladrar y proteger la finca de su amo. No, no, no. El portavoz de presa del PP es una raza peligrosa que ha hecho del mordisco preventivo su seña de identidad. Y lo hace bien. Rafael Hernando es una evolución aún más ponzoñosa de aquel espécimen llamado Vicente Martínez Pujaltes y aquel personaje del PP que ostenta el dudoso honor de haber sido el primer diputado en ser expulsado del Congreso de los Diputados. A diferencia del ornitorrinco macho que almacena el veneno en la parte posterior de su cuerpo, Rafael Hernando transmite su ponzoña a través de la boca. Dotado de un peculiar belfor retráctil, Rafael Hernando utiliza la mandíbula para acentuar la intensidad de sus calumnias. Lo que ocurre es que algunos se han acordado de su padre, parece ser cuando había subvenciones para encontrarlo. Este es el problema. Sí, esto ha pasado. Pero qué falta de respeto a las víctimas de ese terrorismo. No, no, perdóneme. Las víctimas son de ellos. Y claro, las víctimas del franquismo no deben existir. Y claro, como no podía ser de otra forma, la Asociación de Víctimas del Franquismo le puso una querella a Rafael Hernando. Pero qué casualidades de la vida, para los magistrados del Tribunal Supremo, el comentario no fue ni generalizado ni categórico. Es decir, que no insultó a esa gente que dijo que solamente buscan a sus familiares por ver si les cae alguna subvención. Cosas que pasan cuando eres portavoz del PP y no un rapero de izquierdas o un titiritero, que la cosa se pone entonces más jodida. Concordia viene de Concordis. Cordis es corazón. Rafael Hernando es como aquel personaje de Asteris Jovilis, perfectus detritus. Alguien que disfruta generando discordia. Es decir, que separa los corazones dentro de la política española. Y cuidado, no nos engañemos. Este señor es muy eficaz porque sabe lo que hace. Y es el encargado de intentar sembrar dudas y sospechas sobre los que no son de su cuerda. Y desgraciadamente, así como la gente de derechas nunca duda de los suyos, la gente de izquierdas escucha a estos ponzoñosos y al final les hace caso. ¿Por qué es tan venenoso? Pues por eso. ¿Por qué esa violencia verbal? ¿Por qué ese odio africano a la izquierda? Pues muy sencillo. Porque es eficaz y porque además su maestro fue, nada más ni nada menos, que don Manuel Fraga, que era amigo de su padre. Fraga, por cierto, a quien le cabía en la cabeza del Estado, incluido el Valle de los Caídos. Y hay que ver quién puede dar al país a la vez seguridad, orden y ley, restauración de la confianza, relanzamiento de la economía, reparto eficaz de la nueva riqueza, plantarle cara, hay que decirlo, a los grandes enemigos de España, que son el marxismo y el separatismo. ¡Ay, ay, ay! Rafael Hernando, típico niño bien de familia acomodada del posfranquismo y del último franquismo. Llegó a la política en el año 97, con apenas 16 añitos, cuando el PP todavía se llamaba Alianza Popular, es decir, cuando eran fachas, sin complejos y sin maquillajes. Ha sido concejal de Guadalajara, diputado regional de Castilla-La Mancha, presidente de Nuevas Generaciones, senador por Guadalajara, presidente de Nuevas Generaciones. En estos 40 años ha hecho de todo. Y cuando digo de todo es que me refiero a de todo. Incluso, fijaos, fumar algún porrito y tomar alguna anfetamina, esto no lo digo yo. Lo decía Hernando en una entrevista en Diario 16, el 20 de septiembre del año 87. Yo he fumado algún porro y he tomado alguna anfetamina para estudiar y no me avergüenzo ni me da miedo decirlo. Que algo no encaja. ¿Hernando fuma porros? No, yo no creo. Porque los porros dan tranquilidad, te relajan, dan sosiego, dan buena onda y amor. Anfetaminas yo lo entiendo más, ¿no? Bueno, en cualquier caso, por una causa o por otra, Rafael Hernando, tranquilo, tranquilo, no ha sido nunca. Ya en su primer destino político tuvo más que palabras con el otrora poderoso Francisco Tomei. Implicado, por cierto, más tarde, aunque no sea novedad decirlo, en un escándalo de corrupción. ¿De qué discutieron entre ellos? Quién sabe. Porque Hernando, después que sepamos, no ha tenido nunca grandes problemas con los tesoreros del PP. El 100%, por cierto, imputados por corrupción. El pulso con Tomei no le funcionó y a Hernando no le quedó otra cosa que emigrar de su provincia de nacimiento y presentarse a diputado por Almería en 1993. Ese es el verdadero nexo de unión de Hernando con la provincia que lleva representando desde hace 25 años. Vamos, purito interés político. Tras conseguir el ansiado escaño, Rafael Hernando se convirtió en el azote del último gobierno de Felipe González. A Hernando le debemos términos como comando Rubalcaba, un latiguillo que los populares utilizaban para denostar los supuestos intentos manipuladores del entonces portador del gobierno. Aunque si Rubalcaba nunca ha querido que comparezca a Villarejo en el Parlamento, eso es para otro día. Otra de sus víctimas fue José Borrell. Al actual ministro de Exteriores le acusó de ser el principal encubridor del caso de las comisiones ilegales del AVE. Hernando fue denunciado por sus palabras, pero el juez una vez más estimó que ese tipo de consideraciones formaban parte de la crítica política. La llegada al poder del PP en 1996 no conseguiría calmar el ardor guerrero de Hernando. Más bien lo potenció. Acusó al PSOE de intentar borrar archivos de televisión española en los que Felipe González aparecía con Luis Roldán. Firmó junto a Federico Trillo una denuncia contra los antiguos responsables socialistas del Ministerio del Interior por malversación en los fondos reservados. ¡Qué mal actor era Ronald Reagan! Rafa Hernando siempre ha sido el más rápido en desefundar su lengua piperina. Antes de convertirse en portavoz del PP ya tenía muchas muescas en su revólver y muchos cadáveres en el armario. Cuando Rajoy lo puso en 2014 en sustitución de Alfonso Alonso sabía muy bien quién era Rajoy. ¿Y quién era ese personaje? Pues alguien que buscaba bronca, que quería repercusión mediática. Un portavoz entonces surgió con Hernando que daría muchos titulares. Y vaya si los dio. La lista de damnificados por el huracán Hernando es casi tan larga como los casos de corrupción del PP. Hasta yo merecía su atención. Aunque hay que reconocer que en el colegio la gente se esforzaba un poquito más. ¡Hernando! Pero también tiene en su partido el señor Monedero, ¿verdad? Billetero. Condenado a pagar 200.000 euros por no declarar un ingreso de más de 400.000 provenientes del régimen chavista. Os he dicho que son eficaces. Os he dicho que estos personajes son los responsables en la oposición de recordar que los que mandan cuando están en el Estado operan con el Estado. Pero cuando están fuera operan con el poder. Porque los que ganan elecciones por la izquierda ganan el gobierno, pero no ganan el poder. Y ellos desde fuera tienen la posibilidad de debilitar a todo lo que ellos entienden que es la oposición. ¿Y con quién lo hacen? Pues con estos personajes. Y el modo es operando y es que siempre es el mismo. Una mano oculta en el bolsillo, apoyada en el estrado, el dedo índice de la otra mano señalándote. Cuando Hernando te mire y pone ese gesto, mitad Clint Eastwood, mitad Pocholo Martínez Bordiú, date por insultado. Hernando es curioso, ha sufrido. Pero es de esas gentes a las que el sufrimiento no les ha hecho mejor personas, sino más agresivas. Es como Maroto, que hace valer su condición de homosexual, pero no se acuerda de las luchas que han tenido los homosexuales para poder reconocer sus derechos. Y uno se pregunta, ¿es que no os acordáis del esfuerzo o es que nunca habéis participado de esos esfuerzos? Hernando ha llamado payaso al juez Garzón, pijo a Acarata al juez Santiago Pederaz, gran villano a Javier Bardem, energúmenos a los miembros de Esquerra Republicana y de la CUP. Ha dicho que los casos puntuales de desnutrición son una corresponsabilidad de los padres. Mira, en cambio, las infantas que bien alimentadas están. También han acusado a la plataforma de afectados por la hipoteca de coquetear con organizaciones próximas al terrorismo. Señor Hernando, señor Hernando, señor Hernando, señor Hernando. Cuatro veces. Lo único positivo es que las chulerías y provocaciones de Hernando forman parte, como os decía, de una profunda estrategia repetida por el PP, que hacen porque controlan los medios de comunicación. Él señala, dispara a los medios de estación de altavoz y la ciudadanía lo repite en los bares. Y cuidado, dispara muchas flechas a ver si alguna acierta. Su cuenta de Twitter es un vertedero donde solo él resplandece. Así que, además de faltón, es narcisista. No importa lo que diga el tuit, que hable de inmigración, de independentismo, siempre hay una o dos o tres fotos suyas. El objetivo es que su cara salga en primer plano. Rafael Hernando es el portero que toda discoteca quisiera contratar. El macarra que te gustaría tener en tu banda de maltratadores. El sexador de pollos, al que pagan más de 4.000 euros en las granjas avícolas del Reino Unido por ver si hay huevos o no hay huevos. Porque a él, eso de tocar los huevos, vamos, a la gente hay que reconocer que se le da de maravilla. Vamos, ¿qué es un monstruo? Hernando podría dedicarse a cerrar empresas, a despedir personal, a vender preferentes, a difamar personas. Podría trabajar, imaginamos, en la dictadura de Franco de Verdugo. Podría hacer de Correvidile en el padrino, podría hacer de censor en el Vaticano o de ejecutor en Gaza o en Madrid en el año 39. Pero no, tranquilos, porque no va a hacer nada de eso Rafael Hernando. No va a hacer nada de eso porque no lo necesita. ¿Para qué va a dedicarse a esos desagradables menesteres que ni siquiera se le han pasado por la cabeza ejecutar? No penséis, no seáis malpensados, que le gustaría hacer esas cosas a Rafael Hernando. Y sobre todo, ¿para qué? Si tiene su sitio ganado a pulso en el Partido Popular. Lo que yo os pido es que no os dejéis impresionar por los que tienen la cara más larga que la espalda. Eso es lo que os pido. Que no os dejéis impresionar por esta gente que lo que le gustaría es que el PP desapareciera. No vamos a desaparecer. ¿Sabéis por qué? Porque somos imprescindibles para este país. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira! ¿Cuál es eso? ¡Es Nápal! ¡Me gusta el olor del Nápal por la mañana! Nuestro invitado, nuestro invitado de hoy, que cerramos esta temporada, es hijo de un albañil y de una taquillera de cine. Y vaya usted a saber que aprendió de construcciones y de soñar. Estudió filosofía y letras y ha sido profesor de secundaria. Sabe desde muy joven lo que es el instinto de clase. Entendió que Correia era una frontera donde un pasito más allá quizás significaba que no podías estudiar en la universidad. E hizo sus primeras armas en el PSUC, que era el Partido Comunista, pero con Senni. Dice que el independentismo es algo occidental, pero que no es un muelle que va y vuelve, sino que ha venido para quedarse. Ha debido quedarse seguramente enganchado en algún lado. Su tren pasaba por la Estación Federal, pero alguien dijo, más madera, es la guerra. Y los de la por ellos se pusieron a construir independentistas como posesos. Creía que él no vería la independencia, pero la historia cree que se ha acelerado. Y hay días que lo ve, otros que amanece más nublado. Mira la independencia como los revolucionarios veían la victoria, es decir, con cierta miopía. Que hace que mires todo muy de cerca, porque todo está en movimiento y lo de lejos está todo un poquito borroso. Y sin esas gafas tan independistas, la cosa no se ve de la misma manera. Quiere creer que con la independencia todo se solventará. Pero sabe que las cosas no son tan sencillas. De lo que no se cansa es, como buen profesor, de explicar con buenas maneras lo que haga falta. Buenas noches por estar aquí con nosotros, Joan Tarda. Buenas noches y muy agradecido que me hayáis invitado. Ha sido un placer, porque el tema catalán es un reto. Y por tanto, creemos que en la frontera, que nos gusta decir que los problemas no son problemas, sino que son retos. Entonces, creo que invitarte a ti, invitaros a vosotros hoy, creo que es una señal también del compromiso que tenemos con solventar los problemas que afectan a nuestro país. Joan, pensabais que proclamando la República Catalana se ponía en jaque a la monarquía española, pero tengo la sensación de que se ha reforzado. Mira, yo de entrada tengo que decirte que pertenezco a una generación. Yo tengo 64 años, a punto de hacer 65, que no habíamos previsto que viviríamos lo que estamos viviendo. O sea, todo lo que ocurre es algo muy novedoso, la historia se ha acelerado, y tengo la impresión que en pocos años hemos hecho un camino de forma muy acelerada hasta el pie de la montaña. Y la verdad sea dicha, quizás, habíamos creído cuando estábamos lejos de la montaña, que esta no era tan alta. ¿Qué imágenes identificas tú con ese acelerón de la historia? Hombre, hemos pasado Cataluña, yo soy una generación, yo voté no a la Constitución Española en el 78, lo cual no era fácil, porque coincidíamos con los fascistas, que también votaban que no. Y votamos que no, porque como republicanos entendíamos que no podíamos votar una Constitución monárquica, que además arrebataba a la ciudadanía española y catalana el derecho a decidir si se optaba por la monarquía instaurada por el dictador o bien la restitución de la legalidad republicana abortada por las armas. Pero, debo decir, es así, que la inmensa mayoría de la ciudadanía catalana votó que sí a la Constitución. De manera que... En ese viaje que te decía, ¿qué imágenes tú identificas con ese acelerón histórico? Bien, yo diría que básicamente pasar de una ciudadanía que masivamente había votado sí a la Constitución a una sociedad catalana que en estos momentos quizás, quizás en un hipotético referéndum, sería mayoritariamente contraria a renovar ese compromiso, yo creo que en este largo trayecto ha habido algunas cuestiones fundamentales. En primer lugar, yo creo que la crisis económica actuó como un catalizador que aceleró el proceso, con todo lo que significó la crisis económica en la precariedad y el desguace, un tanto acelerado, del estado del bienestar. También creo que la misma incapacidad del estado español para reconocerse a sí mismo como un estado plurinacional, pluricultural y plurilingüístico. En los años 60, el reino de Bélgica era un reino uninacional y monolingüe. Hoy día, Bélgica es un estado plurinacional y plurilingüe. Por lo mismo hay otros sitios que ha ocurrido lo contrario, ¿no? Sí, pero no, lo digo al sentido siguiente. Esa incapacidad para reconocerse como un estado plurinacional, creo que también ha actuado como un acelerador de desafección política, bien, porque creo que los nuevos retos de la historia en Cataluña se han configurado a través de una demanda hacia un estado que era percibido, no sé si de forma más o menos diáfana, pero percibido por las clases populares en general como un estado que, digamos, no estaba al lado de la ciudadanía, sino en contra de la ciudadanía. Bien, todo esto en un escenario de grandes contradicciones, porque no hay que olvidar que el proceso también ha sido interclasista, y todo ello conlleva tantas contradicciones como aquellas que defienden aquellos partidos constitucionalistas que también tienen un amplio abanico de intereses socialmente distintos, no es lo mismo. Déjame que te pregunte más concreto, porque si no nos vamos a comer el tiempo. Para mí una foto indudable de esa aceleración de los tiempos es Urdangarín entrando en la cárcel, que creo que es una señal también de un mundo que se marcha. Pero quería preguntarte si esto que tú estás planteando, o esta misma foto de Urdangarín, o de otros ámbitos del mundo financiero o empresariales que parecían intocables y que están ahora mismo imputados, ¿no indica eso que una de las principales tesis que habéis mantenido, que es que España es irreformable, deja de ser cierta? Ojalá, ojalá fuera así. Ojalá fuera así. O sea, ¿no te parece que el hecho de haber sacado a Rajoy del gobierno, el hecho de haber revertido cosas que parecían que estaban ahí inmutables para quedarse, el hecho de que una buena parte de los españoles, todos no, la monarquía no la vean como se veía a Juan Carlos I? Yo debo decir que nosotros estábamos convencidos ya en su momento, en el año 2004, que había la posibilidad, de hecho, para nosotros la apuesta de investir a Zapatero no fue táctica, sino que fue estratégica, porque entendíamos que para alcanzar nuestro proyecto, es decir, la proclamación de la República de Cataluña, inevitablemente teníamos que pasar previamente por un estadio de Reino de España, digo Reino de España, no digo República, por desgracia, de Reino de España Federal, razón por la cual investimos a Zapatero y entendíamos que con la izquierda española, o como mínimo con, digamos, con la izquierda mayoritaria española, era posible transitar hasta la estación federal y que una vez llegados a esta estación federal, la izquierda española se bajaría del tren porque ya habría llegado, digamos, a su estación final y que nosotros seguiríamos hasta la estación de la República. De hecho, repito, la tragedia nuestra, y digo tragedia sabiendo lo que digo, es que descubrimos que nuestra apuesta respecto a Partido Socialista del Gobierno Español fue estratégica, mientras que la de ellos respecto a nosotros fue estrictamente táctica, casi aquello que decimos síndrome de Kleenex, utilizar y tirar. Bien, y debo decir que entonces concluimos, en algún momento, no sé si erróneamente o no, el tiempo dirá, concluimos que ya no lo volveríamos a intentar de nuevo. Ya, déjame preguntarte algo que está detrás un poco de las tácticas y de las estrategias, sino sería algo que supuestamente lo sostendría. Has dicho en alguna ocasión que tú no tienes por qué aceptar el marco que te obliga a ser solidario con los españoles y que podrías, sin embargo, como republicano, ser más solidario con Córcega que con Extremadura porque está más cerca. En cambio, cuando hay un accidente en Extremadura, Cataluña se estremece y cuando hay un accidente en Córcega, Cataluña no se estremece igual. Bien, esto es un corte que se dice hoy día de una... De una revista, de una entrevista en Hotdown, sí. Sí, pero digamos, pero tú conoces por qué lo has sufrido mucho. Te leo la frase entera. Sí, 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 te acuerdo. Sí, yo lo recuerdo exactamente porque me lo han sacado entre 2.000 y 3.000 veces. Vaya. Es decir, no, no, no pasa nada. Falta originalidad. No, 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 porque creo que ya está bien, que sea así, que se planteen los problemas. No, no, en primer lugar, nosotros, el republicanismo catalán, no tenemos ningún complejo porque siempre nos hemos sentido concernidos, siempre, con los pueblos ibéricos. De hecho, Masiá, Masiá siempre hablaba de la Iberia y de los pueblos ibéricos. Con lo cual, nosotros siempre, siempre nos hemos sentido concernidos con los pueblos ibéricos. Máxime con sus clases populares. Y, de hecho, la praxis nuestra en el Congreso de Diputados difícilmente puede encontrarse alguna votación, algunas muy concretas, relacionadas con temas, por ejemplo, de la industria armamentística, que a veces es la izquierda española, o, por ejemplo, todo aquello que compete al sector del carbón. Bien, hay algunas cuestiones que sí que hemos tenido votos distintos con la izquierda española, pero, por lo general, siempre nosotros hemos votado al lado de la izquierda española, con, por supuesto, con los compañeros y amigos de Izquierda Unida. Yo siempre he dicho que si fuera español, yo si fuera español hubiera sido militante de Izquierda Unida, ¿no? Hasta que nació Podemos. Bueno, yo soy de la generación, soy mayor que tú, y, digamos, para mí Izquierda Unida... Y hay para mí, que he militado ahí muy de la parte de mi... Bueno, pues, ¿qué te voy a decir a ti, pues? No, me refiero que, incluso, siempre... Nosotros votamos muchas veces de oficio... Pero no te hablo de votos, Joan, te hablo de que si hay un accidente. En Sevilla, no me digas que se va a estremecer igual, que si hay un accidente, porque... ¿Y qué implica eso? Yo lo que digo es que la solidaridad... ¿Y el sentimiento? Sí, pero la solidaridad... Hombre, claro, evidentemente, todo ejercicio de solidaridad es un ejercicio de libertad. Luego, la libertad y la solidaridad se ejercen hacia todo aquel que lo necesita. Es decir, lo que no vale, lo que no vale es, porque pertenecemos al mismo Estado, tenemos que ser solidarios. No, somos solidarios porque queremos, en ejercicio de nuestra libertad, serlo. Claro, lo que pasa es que la pertenencia al Estado es un contrato. Yo te aceptaría que tenemos que hacer ese contrato que está pendiente. Y que los catalanes y las catalanas tienen que decidir si quieren pertenecer al Estado español. Y una vez que decidan pertenecer al Estado español, se presupone que viene implícita esa solidaridad. Estoy de acuerdo contigo. No, no, pero la solidaridad está por encima de los Estados y encima de las fronteras. No estaríamos dispuestos igual a dar el 40% de nuestro sueldo para que fuera a Nigeria. En cambio, nos parece sensato que si en Madrid somos más ricos, igual que en Cataluña sois más ricos, vaya dinero a Extremadura, vaya dinero a Andalucía o a las zonas más pobres. Bien, en todo caso, repito, para mí la solidaridad no es otra cosa que la praxis de la libertad. Y ciertamente, nosotros todavía nunca hemos podido decidir si queremos pertenecer al Estado español o no. Por cierto, es posible que la mayoría de los catalanes quisieran pertenecer al Estado español. Ahora entramos en eso. Déjame plantearte lo otro porque me interesa mucho. Mi abuelo era de Vic, mi abuela de Cádiz, mi padre era asturiano y mi madre manchega. Y yo nací aquí, en Madrid. ¿No crees que la independencia quebraría estas identidades compartidas y que lo que corresponde a un país plurinacional como España, en vez de la independencia, no es más adecuada la condición federal? Bueno, nosotros no somos nacionalistas. Yo este marco mental no lo tengo. Nosotros somos republicanos. De hecho, para nosotros, el hecho de que se nazca en un sitio o en otro no tiene ningún valor, más allá de la riqueza que aporta cada uno de los legados culturales de las personas que participan en este conglomerado, que es las sociedades multiculturales y, digamos, casi, casi, podríamos decir, incluso postmodernas. Bien, nosotros no somos nacionalistas. Nosotros estamos convencidos que la República es el mejor instrumento que tenemos para construir una sociedad distinta. Nosotros no somos nacionalistas. De hecho, somos profundamente federalistas, federalistas de Europa. De hecho, en el marco ibérico podrían existir, digamos, la Confederación de Repúblicas Ibéricas. Es decir, puestos a vislumbrar un marco en el cual todos nos sintiéramos libres, el problema no es este. El problema es, digamos, ¿quién ostenta la soberanía? Y para nosotros lo ideal sería que el pueblo de Cataluña pudiera decidir cómo y de qué manera se relaciona con los distintos pueblos ibéricos. Y a partir de aquí, estoy convencido que en el siglo XXI, en el mundo en que vivimos y en la Europa en la que vivimos, estoy convencido que nadie está por crear fronteras, ni pasaportes, ni monedas singulares, digamos. Es más, estamos ya en un debate sobre si la República Catalana debería tener o no lengua oficial. Este debate ya lo estamos introduciendo. Tú siempre has defendido que la lengua oficial tuvieras el catalán y que oficial el castellano. Hombre, por supuesto. En Barcelona se hablan, de hecho, nosotros somos bilingües. En la inmensa mayoría de las familias catalanas, en mi casa, con el que tienes al lado le pides el pan en catalán en la mesa y con el que tienes a la izquierda le dices que por favor baje el volumen de la televisión en la otra lengua. Bien, esto sí... O sea, que los que hacen ruido son los que hablan en la otra lengua. No, ¿quién dice perfectamente que no? No, no, no. En ese sentido no. Todo aquello que es identitario pertenece al ámbito, digamos, del pacto que se establece entre la misma sociedad creando una cultura pública común y aquí lo que se trata es cómo y de qué manera se redistribuye la riqueza y se gestiona la violencia. Claro, pero tú no te imaginas un pacto en donde nuestro país, el Estado español, tenga tres patas, una pata unitaria, donde compartamos posibilidades de esperanza de vida, acceso sanitario, elementos básicos educativos, que tengamos una pata federal descentralizada, que responda a las diferentes identidades que compone esta plurinacionalidad de España, incluso una pata confederal donde haya elementos asimétricos. Pero que al mismo tiempo mantendríamos ese elemento común que tenemos. Pues si llegara esta oferta lo tendríamos que valvular. Pero sin embargo tú sigues pensando que la independencia sería superior a esta convivencia federal plurinacional. De entrada yo creo que si proclamáramos la República Catalana, creo que podríamos en jaque, creo que podríamos en jaque el estatus quo de 78, creo. Pero Joan, se ha hecho, y lo que hemos visto es que ha ganado la derecha en Cataluña, la derecha españolista de Ciudadanos y la derecha del pospullolismo. No, porque... Entonces es como... No, 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 bueno, esto es tan cierto lo que dices tú, como cierto es que el republicanismo nunca había llegado tan lejos, ni nunca había tenido tanto apoyo popular. Las dos cosas son ciertas. Yo, mira, yo tengo la impresión, el símil de la montaña que te quería explicar. Hemos llegado a pie de la montaña y te reconozco lo siguiente. Te reconozco que una vez hemos llegado a pie de la montaña, hemos mirado hacia arriba y te reconozco que hemos descubierto dos cosas que incluso se nos puede decir cómo es que no os habíais dado cuenta antes. Primera, descubrimos que el Estado español estaba dispuesto a todo para que no avanzáramos más. Y también descubrimos, debo reconocerlo, que la coyuntura internacional no nos era favorable. Por cierto... O sea, leísteis mal la correlación de fuerzas. Por cierto, los hombres que tú y yo admiramos tanto, que gobernaron en la Segunda República Española, hombres, entonces no había mujeres en la gobernación de la República, hombres de una gran cultura, de una gran trayectoria política, todos, todos, todos creyeron que los aliados desembarcarían en Cádiz. Todos, y hombres que tenemos en los altares por su capacidad intelectual y su capacidad de análisis político. Y los aliados desembarcaron en Italia. Es decir, es cierto, hemos descubierto que la montaña era mucho más alta de lo que habíamos creído. Ahora yo te voy a plantear las tres preguntas que estamos intentando responder. La primera es, ¿por qué camino debemos subir la montaña? Lo que puedo afirmarte, y esto es los documentos que hemos aprobado en la Conferencia Nacional de hace una semana, que construir la República se tiene que construir a través de un camino que sea muy ancho para que quepa mucha gente y, sobre todo, distinta. Dos, ¿con quién? Lo cual afecta a la política de alianzas. En ese sentido, nosotros afirmamos que construir la República, que al final no sabemos qué relación tendrá con el Estado Español, si independiente o federal o confederado, lo que es evidente es que tenemos que converger los independentistas con los autodeterministas. Y en tercer lugar, una vez sepamos responder por dónde, con quién, hay que responder cómo. Y hemos concluido lo siguiente. Hemos concluido que el cómo solamente se puede responder a partir de reconocer una realidad. Tenemos que ser más. Hay que acumular fuerzas. Y que será el producto de tres variables. Primera variable, que desde el gobierno sepamos hacer una política suficientemente progresista en beneficio de todos los catalanes, de todos. Dos, saber combinar la gobernación con la movilización. Nosotros hablamos de desobediencia civil. Y tres, cómo encaja todo ello en la evolución de la coyuntura internacional, puesto que en esta Europa cada vez más reaccionaria, ciertamente lo tendremos mal para poder sumar complicidades. El proceso será más largo de lo que habíamos creído. Se nos puede acusar de ingenuos, es cierto. Por eso he empezado la conversación reconociéndote una verdad. Como que ni tan solo habíamos previsto que viviríamos lo que hemos vivido, hemos tenido que improvisar mucho. De hecho, nosotros hicimos todo lo posible para que el Estatuto de Autonomía saliera bien. Y pregunto, ¿cuántos años hubiera estado vigente el Estatuto? Puesto que nuestro Estatuto, lo que teníamos pactado con Zapatero, era lo siguiente. Que nuestro Estatuto tenía que ser el primer Estatuto de segunda generación con el cual hacer el molde, para que luego con este molde se pudieran hacer el resto de Estatutos de Autonomía, que una vez concluido el proceso, quedaría demostrado que se había pasado de la España autonómica a la España federal. Es decir... Me parece bien, pero la España federal, Joan, es una España donde también Cataluña tenía que estar corresponsabilizada con el conjunto de España. Porque a veces tengo la sensación de que la reivindicación autonomista o la reivindicación federal, implica que estás en discusión constantemente con Madrid como responsable del conjunto, y tú no tienes responsabilidades con el conjunto. Y por eso te decía que en la idea que yo tengo, hace falta una idea unitaria de todo lo que compartimos, una idea federal, y acepto una parte confederal que quien quiera tener, por ejemplo, su propia policía, mientras que otros no la queremos tener. O elementos de identidad lingüística. Pero también esta es la parte unitaria. Yo te reconozco que la vía insurreccional es una vía que no tiene futuro. Yo reconozco nuestras debilidades. Es más... Es triste cuando se dijo que había sido un farol. Bueno, lo dijo una señora que... Bueno, claro, lo dijo quien lo dijo. De hecho, si no hubiéramos llegado tan lejos, no tendríamos compañeros de la cárcel. Es decir, la demostración que hemos llegado lejos es que hay compañeros en la cárcel. No, yo me refería al hecho que nosotros ahora ya estamos analizando todo lo que hemos hecho bien y lo mucho que hemos hecho mal. Pero aquí, no me refiero a Madrid, ¿eh? Sabes que cuando decimos Madrid nos referimos al Estado. Aquí todavía siguen hablando del problema catalán. No hablan del problema español. El lunes Torra se va a reunir con el nuevo presidente del gobierno. ¿Es un avance? Sí, por supuesto. De hecho, ahora nosotros estamos intentando ganar una batalla ideológica que tardaremos tiempo en ganarla. Si la ganamos. Es la siguiente. Hay que construir un marco. Un marco en el que quepa todo. Es decir, hay que forzar que el gobierno español asuma que hay que hablar de todo. Es decir, que nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar los proyectos que vengan desde Madrid, desde el gobierno de Madrid. No sé si a título de reforma constitucional, modificación de las leyes orgánicas, a partir de las cuales poder recuperar parte de la salud de autonomía laminado por el TC. Bien, pero se trata de que ellos también escuchen lo que planteamos nosotros. ¿No votar a Andrés Gil en la RTVE y haber votado a Tomás Fernando Flores en esa dirección? No, no, nosotros en ningún momento... Mira, te lo voy a contar. En un minuto, que quiero hacerte muchas preguntas todavía y nos queda nada. Un día vino el señor Simancas, un miércoles que yo presentaba una interpretación hace tres semanas a Marichay Batet, la ministra, y me dijo, ¿qué os parece si os damos un... o reservamos un lugar para vosotros? Y yo le dije, nosotros tenemos compañeros en la cárcel, ¿qué me vienen a ofrecer? Nosotros lo que queremos es que asumáis que hay que crear un marco de diálogo en el que quepa todo. Y nosotros no hemos participado en ninguna negociación de nombres porque nos parecía frívolo, tenemos otros problemas. Ahora bien, al final hemos votado que sí. Hemos votado que sí y hemos votado la lista que nos han pasado los compañeros de Podemos y del Partido Socialista Obrero Español. Pero ¿por qué hemos votado que sí? Porque ellos también han asumido aquello que hace pocas horas todavía se resistían a asumir, que es que el lunes se tiene que hablar de todo. En esa dirección, Joan, ¿te acuerdas del encuentro en Zaragoza donde Podemos invitó a los partidos políticos a discutir de una solución al reto territorial? ¿Crees que ha ayudado ese encuentro en Zaragoza a la moción de censura? ¿Abrió líneas de, cuando menos con Podemos, de cierta confianza y de credibilidad? Mira, nosotros criticamos al Partido Socialista durante meses y meses y meses por haber permitido que el Partido Popular gobernara. Luego nosotros defendimos con el mismo entusiasmo que Pablo Iglesias la moción de censura que presentó Podemos. De hecho, nosotros no podíamos presentarla. Hace tres meses, en un programa de televisión, yo estaba al lado del compañero Echenique, de Podemos, y yo le dije, mira, voy a decir esto y ¿qué te parece? Y me dijo él, perfecto, Joan, vayamos a intentarlo de nuevo. Y yo ya dije en la televisión, aprovechando que era un programa de mucha audiencia, dije, Esquerra Republicana de Cataluña está dispuesta a votar favorablemente una moción de censura a cambio de nada. Y al final, debo reconocer que, aun cuando sabíamos que Podemos lo intentaba, los compañeros de Podemos me decían, creo que no vamos a conseguirlo. Y bien, todos lo lamentábamos. Y al final, saltó la Gürtel y el Partido Socialista lo hizo. Yo fui a la reunión del Partido Socialista y me dijeron, ¿y qué queréis? Y yo dije, nada, que echéis al Partido Popular de una puta vez. Oye, ¿no estáis siendo muy duros con el gobierno de Ada Colau en Barcelona? Tú sabes que las dinámicas municipales a veces se escapan de cuestiones más de carácter general. Yo debo decir... Entonces, tengo la sensación de que os encontréis más a gusto con el PDCAT, con la derecha. No, no, en absoluto. No, no, no. Municipalización del agua... No, no, no. De hecho, la mayoría de cuestiones importantes las hemos votado conjuntamente. De hecho, yo estoy convencido que sería bueno que existiera un gobierno de izquierdas en el Ayuntamiento de Barcelona. Si fuese presidido por Fred Bosch, mejor. Pero si fuese presidido por Ada Colau, yo debo decir... Fred Bosch es duro con Ada Colau, ¿eh? Bueno, y Ada Colau también. Lo importante, lo importante, lo importante es... Yo he dicho antes que lo importante es que cada vez podamos converger más todos los... Toda la izquierda, la izquierda es independentista y la izquierda que es autodeterminista. Y he siempre dicho lo mismo... Tenía aquí cuatro preguntas, pero creo que son más sencillas y me las ahorro porque nos hemos comido el tiempo. Porque creo que compartiríamos el conjunto de las fuerzas progresistas de España, qué ocurre con la memoria histórica, qué ocurre con el planteamiento de las multinacionales, qué hacer con el cambio climático, qué hacer con las migraciones, qué hacer con la igualdad de sexos. Pero déjame preguntarte para irnos... Yo soy de los que comparten que Cataluña no es un problema, sino que es un reto. Pero solamente veo como solución un gobierno en Madrid donde esté. Podemos, y creo, que con más votos que el Partido Socialista para que no se den las dificultades que tiene el Partido Socialista con sus varones, y un gobierno en Cataluña donde esté el Partido Socialista catalán, esté Pudem y esté Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, de entrada, pues amén. Es decir, ojalá... Yo siempre he dicho que si alguna vez la izquierda unida hubiera ganado las elecciones en España, seguro, seguro... Pero eso no era muy factible, y en cambio esto que te acabo de plantear yo es más factible. Pues ojalá ocurra, ojalá ocurra. Es decir, a nosotros siempre nos ha ido bien cuando la izquierda ha gobernado en España. Siempre nos ha ido bien. Hemos tenido problemas también, pero siempre, por lo general, nos ha ido bien. Ahora bien, lo que no haremos nosotros, en la medida que podamos, es esperaros. Es decir, si hubiera en Cataluña condiciones objetivas mejores, lo hacemos con el País Valencià. Para nosotros el País Valencià es parte de nuestra nación, y las Illas Baleares, y no vamos a esperarles. Si podemos proclamar a la República en Cataluña, no esperaremos, como hacen otros partidos independentistas, a que existan las condiciones en el País Valencià y en las Illas para proclamar conjuntamente la República de los países catalanes. Pues hay que aprovecharlo. Es más, estoy convencido que si pudiéramos proclamarla, seguro, seguro, que lo de aquí reventaría. Yo estoy convencido de que solamente cuando hablemos más, lograríamos hacer cierto eso de que somos alegría, somos mayoría. Y que si no medimos bien la correlación de fuerzas, despertamos a la bestia del fascismo que sigue turmiendo, desgraciadamente, en nuestro país y también en toda Europa, como esa propuesta terrible de hacer campos de concentración para poner a los inmigrantes y refugiados. Ahora, una cosa, si no somos capaces de entendernos, vosotros y nosotros, estamos muertos. Estoy de acuerdo contigo. Estaremos separados, pero nos fusilarán juntos. No han tardado, como veis, un hombre dialogante, un profesor de secundaria que sigue teniendo esa voluntad de explicar y explicarse y explicarnos y de cabalgar con tradiciones, que también las hay. Desobedientes, 101 programas, seis meses compartiendo desobediencia y qué alegría. Y no sabéis cómo nos siguen allá afuera, como hay mucha gente en todo el mundo, escuchando los cambios en España que se representan también aquí, en este programa que existe, gracias a vuestra generosidad de escucharnos. Aprovechad el verano y aplicaos aquello que decía Gramsci. Leed, porque necesitamos que estéis muy instruidos y necesitamos toda vuestra inteligencia. O sea, organizaos, porque necesitamos toda vuestra fuerza, igualmente vuestra organización y sobre todo no perdáis la alegría que da la conciencia por aquello que decía Bertolt Brecht, que solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Nos vemos el próximo otoño, bien despiertos. Hasta septiembre, desobedientes. ¡Gracias!